me lo conozcan desde ahora. Sí, supongo que tienes toda la razón. Me veo muy mal. Te conté que anoche el señor Pietro le habló de una manera súper dulce al señor Gael. Es súper comprensivo con sus problemas de adicción. Está bueno el señor Pietro. No sé por qué te hablé del señor Pietro justo ahora. El vestido te queda bellísimo. Ah, bellísimo. Y ahora me queda bellísimo. Y cuando te pregunté hace un momento, ¿cómo me quedaba? Pietro, Pietro, Pietro. Ay, se está andando el señor Pietro. Ay, Pietro, Pietro. El Gael, ¿qué? Ah, Gael, Gael. Sí, tengo un posgrado en adicciones y dependencias y siete años de experiencia ya en clínicas de rehabilitación. Muy bien. Podrías tener 200 diplomas, pero yo hasta que no vea resultados con Gael no me voy a dejar impresionar. Te lo aviso porque... Muy buenos días, familia. Hola. Buenos días. Muy buenos días, mejor dicho. Osvaldo Ángeles, ¿qué tal? Ella es Salina, es una amiga mía muy querida. Y es psicóloga, es la que va a tratar a Gael. Mucho gusto. No, el gusto es mío. ¿Y qué platican o qué? Me estaba presentando sus credenciales. Te quedas en tu casa. Con permiso. ¿Propio? Abuela. Te acompaño a mi despacho. Es el mejor lugar para que tengas la sesión con mi primo, ¿sí? No te preocupes, Pedro. Yo la llevo. No, abuela, pero no se... Sí, sí, sí. Así puedes atender mejor a nuestra amiga. Por aquí, por aquí, señor. Sí, con permiso. Ajá. Mira. Y bueno, ¿has desayunado ya? Eh, no, pero cuando trabajo, como muy poco. Mm-hmm, pues muy mal. Oye, ¿no te acuerdas todo lo que cocinábamos cuando estábamos juntos? Eh, sí, pero eso... Está igual. Te tengo una sorpresita en la cocina y no voy a permitir que me digas que no. Es tarde. Vamos. A ver, ¿ya viste la hora? Qué maravilla. Se ve que ese vestido te iba a quedar que ni pintado. No. Bueno, yo me siento muy extraña. Yo no estoy acostumbrado a usar colores tan oscuros, la manga así tan larga. Así se visten las mujeres con clase, Fiorella, las damas de sociedad. Malas damas viejas, dirá. ¿Por qué con este vestido me siento 15 años más vieja? Te ves... te ves hermosa. Oh, hermosa. Ahora que seas mi esposa, vas a tener que recibir a gente muy importante en el restaurante de la Dolce Vita. Siempre muy propia. Y no con vestidos de colores brillantes como a ti te gusta. Macadich. ¿Qué? Y yo pensé que... que yo le gustaba así, como era yo. Pero por supuesto, Fiorella. Por supuesto, Fiorella. Digamos que... que tú eres el diamante en bruto. Y yo el cincel que va a volverte una mujer de verdad. Me sentiré como Michelangelo. ¡Hija! ¡Tranquila! ¡Hija! ¡Tranquila, señora Julieta! ¡No, no, no! ¡Ema, no se quite! ¡No, no, no! ¡No, señora Julieta! ¡No, no, señora Julieta! ¡No, no, no! ¡No, Matío! ¿Está bien? Señora Julieta. Tranquila. Tranquila. La niña, la niña. Esto todo viene. No, la niña. No, la niña. No hay ninguna niña, Fiore. Tranquila. Tranquila. Estaba soñando. Había una niña. La niña estaba llorando. No, no, no. No me la pongas. Ya puedo. Ya puedo ver. ¡No me la pongas! ¡Te puedo ver! ¡¿Te puede ver?! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡No me quede cierra, no me quede cierra! ¡No me quede cierra! ¡No me quede cierra! Dios nos dice ese milagro, señora. ¡Señora Julieta! ¡Dios, gracias! Gracias, mi hijita. ¡Tuto viene! ¡Tuto viene! ¿Qué esperas, eh? ¿Qué esperas? No te quedes ahí como tonta y ve por el médico, ¿sí? Sí. Sí, mi esposa. Sí, mi esposa. Dios mío. ¿Será posible, señor?